Hola. Hola Anel, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal Robert? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué bien, qué bien. Todo bien. Comentaba que antes de que llegaras, que lo curioso de la sesión de las conversas de hoy es que las dos películas parten de experiencias personales, de inquietudes personales. En el caso de Dennis, es una historia que viene de un hecho que él vivió y en tu caso es un sueño que ahora se lleva a la pantalla. Es un sueño que además, una vez que vi la película, me gusta verla un par de veces antes de hacer las entrevistas. Tiene como un dejo muy listiano y al mismo tiempo tiene un corredor narrativo que es muy de género, de otro tipo de género. Es casi como un film de terror que luego se vuelve dulce. Y además, otra cosa y que creo que es lo mejor que tiene la historia, es la fragmentación. Es decir, hay una fragmentación de lugar, hay una fragmentación de luz, hay una fragmentación de tiempos y luego está ese árbol maravilloso que abre y cierra la historia. Bueno, sí. Bueno, en primer lugar, agradecerte por la entrevista, agradecer al festival por la sencilla razón de hacer un esfuerzo enorme para seguir existiendo. Es un espacio muy, muy importante para todos nosotros, directores venezolanos, dentro de las fronteras y fuera de las fronteras y sobre todo para todo el público nacional. Entonces, eso en primer lugar. Y a ver, luego, acerca de todo eso que me comentas, bueno, no sé, puedo empezar por la historia personal y un poco desarrollando la idea de la estética, ¿no? Que es como los puntos en los que me comentaste. El sueño no pasó exactamente así. El sueño fue una cosa muy curiosa. O sea, yo cuando sentí que alguien me tomaba por detrás del hombro y sentí morir de verdad. O sea, es como que sentí, me desperté súper asustada. Y ahí pasó una cosa muy graciosa, que es como, o sea, de eso, cuando estás en ese estado entre dormido y despierto y dices, esto es un sueño, despiértate, esto es un sueño, esto es un sueño, despiértate. O sea, yo me daba la orden y una vez estuve despierta, como cuestión de segundos me dije, acuérdate que esto es una película. O sea, enseguida hubo como esa conexión y ahí quedó. Y como al día siguiente o dos días después dio la casualidad que mi hermano estaba de visita en casa y estábamos hablando de cualquier cosa, tomando el té muy temprano por la mañana. Y entonces, nada, él me pregunta, o sea, estábamos hablando de cualquier cosa. Y le digo, tuve un sueño loquísimo ayer. Y me dice, ay, ¿qué soñaste? Y le voy contando y él me dice, pero no entiendo. ¿Y por qué estabas asustada? Pero no estabas disfrutando. Y ahí me quedé pensando y digo, pero ¿por qué estaba asustada? Y yo no entendía en ese momento por qué estaba asustada. Dije, no sé, pero me moría de miedo, me moría de miedo, no entiendo. Bueno, en fin, y sí me recordé que había dicho que era una película y fui y lo grabé para que no se me olvidara. Y cuestión, cuando estoy acabando el audio, que es una cosa que hago regularmente para guardar mis ideas de forma express, de proyectos y todo esto, me digo, claro, pero es que tenía miedo porque estaba sola. Y fue como, dije, claro, mi hermano no le da miedo, pero a mí sí. Y ahí dije, uf, qué fuerte todo esto. O sea, qué fuerte, o sea, es como una cosa, no sé, que la llevas al final impregnada porque, bueno, es parte de la historia y entiendes que es un miedo que está asociado directamente al género, directamente al hecho de ser mujer. Que simplemente, o sea, ya no hablemos de lugares donde hay, bueno, alto porcentaje de violencia, donde en general las calles son un estado de peligro. Pero más allá de esos problemas, digamos, sociales de determinadas sociedades, incluidas la nuestra, lo que sí es cierto es que históricamente, históricamente, o sea, si nos remontamos a millones y millones, miles y miles de siglos atrás, caemos en cuenta que sí, que hay un tema de género y que simplemente es un desafío, un desafío a un pensamiento, un pensamiento patriarcal, el solo y simple hecho de ejercer el acto de tu libertad, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco la, o sea, como que cuando se selló eso, bueno, viene como la otra parte, dije, bueno, no me voy a quedar en la pesadilla porque ya la pesadilla, o sea, se trata, si es un sueño, pues que sea un sueño, ¿no? O sea, si la pesadilla es parte de la vida y el cine es un elemento de transformación, pues hagámoslo, hagámoslo un sueño como que debemos que sea un sueño en la vida real, la posibilidad de conquistar los espacios de libertad, porque no es espacios de igualdad, son espacios de libertad, porque no tiene ni un hombre ni una mujer que pasar por el mal estadio de sentir que no puede recorrer el mundo, de sentir que no puede, que simplemente no puede ejercer el estar fuera y el ser quien es y etcétera. Y bueno, eso en cuanto a lo que es la historia y en cuanto a lo que es la estética, en general, aparte del sueño de Eva, es verdad que trabajo con un cine muy experimental, soy muy linchiana en mis referencias, es un director que tengo muy presente, pero no tanto porque cuando haga una película esté pensando en él, estoy en mi inconsciente, y en general el arte experimental, videoarte, más allá del cine, es un terreno en el que me siento muy cómoda, porque también, sí, me siento muy cómoda, porque me da mucha libertad, siento que me permite expresar, o sea, más allá de la narrativa, para mí el cine no se trata de contar historias, es un elemento, para mí es un elemento inmersivo, que tiene una capacidad de transformación, un elemento inmersivo que es una experiencia colectiva, que tiene una capacidad de transformación personal muy grande, entonces con lo cual es una experiencia, y más que contar que si se entiende, que si no se entiende, lo que me importa es que siempre en cada película que haga, tú puedas sentir algo, puedes sentir dolor, amor, frío, calor, algo, pero que tengas la capacidad de hacer sentir, porque eso nos recuerda que estamos aquí, y es como, bueno, algo de las búsquedas, y un poco así a rasgo general, sobre la estética de esta película, y un poco de la línea de trabajo que he llevado hasta ahora. ¿Cómo se escribe y se construye una historia a partir desde el sueño? Es decir, comienzas a construirla desde lo que recuerdas, porque los sueños a veces se recuerdan de manera muy vívida, hay otros que los recuerdas a retazos, y luego, ¿cuándo deja de ser sueño? ¿Cuándo ya sientes que va siendo algo narrado, algo que está en pantalla? ¿Cómo es esa relación con los planos sonoros que vas construyendo? Porque es muy interesante el ejercicio de la voz, el ejercicio de lo que aporta la voz, y lo que aporta la imagen por un lado, y obviamente el contexto. A ver, ¿cuándo siento que estaba acabada? O sea, que ya es película, ya no es como una idea, ya no es un sueño. Sobre todo por la naturaleza de lo que vas a narrar, porque no tiene un juego tradicional. Como bien dices, no estás contando una historia muy lineal, no estás contando una historia a la usanza de cómo se cuentan las historias. Entonces, aquí pareciera que fueses tejiendo, metiendo, sacando cosas, me imagino, mientras vas armando el relato que tienes. Sí, hay una cosa que a mí me ayuda mucho, y que también me sirve para lanzar un piropo a mi equipo. Sí, porque es que, claro, al final, mira, si no es por ellos, tampoco se hace una película. Y es que es más fácil para mí trabajar desde el sonido que desde la imagen. Yo tengo la historia en mi cabeza, normalmente. Como proceso creativo, tengo una historia en mi cabeza, por alguna razón es muy fácil romperla. Bueno, por alguna razón no, porque estoy obsesionada con ello. No romperla, simplemente por romperla, tiene un basamento, y es que yo cuando observo los procesos, los procesos más orgánicos que hacemos a diario, mira, la forma como conversamos, la forma como pensamos, todo lo que nosotros creemos que es lineal, que tiene un sentido perfecto, que lo tiene, ojo, en el fondo no es la suma de un, sino la suma de un montón de partes que parecen inconexas. Es como, por ejemplo, o cuando hablamos de moral, hablamos de la coherencia de las personas. Coherencia, si somos un cúmulo de incoherencias andantes, que nosotros creemos que somos coherentes en otra cosa. Pero, ¿sabes? Somos coherentes dentro de nuestras incoherencias. Dentro de nuestras... Incoherentemente coherentes. Exacto. Somos coherentemente contradictorios. Hay una coherencia en todas nuestras contradicciones. Y eso es muy bonito, ¿sabes? Reconocer esa parte de la humanidad, ya más allá del cine, me parece un elemento fundamental en la vida, porque eso te permite, ¿sabes? Te permite relacionarte con el otro de otra manera, te permite aceptar al otro, te permite entender que las diferencias de la sociedad, o sea, que no todo es como yo creo que es, porque hasta lo que yo creo que es más blanco y que es más negro, está lleno de una suma de partículas de otros colores que no se ven. Pero no se ven porque no los queremos ver. Entonces, es una cosa que a mí me obsesiona mucho en el proceso creativo, tanto cinematográfico como de cualquier otro proyecto de otro tipo que emprenda, danza, teatro, en fin. Es un filtro con el que yo miro el mundo. Entonces, claro, partiendo de ahí, siempre es como, esa fragmentación me resulta, para mí, natural. Es como totalmente orgánica y justamente lo difícil es, como eso que para mí es muy normal, darle una forma que, bueno, que pueda ser también disfrutada, entendida por el otro, porque además venimos acostumbrados a un cine como, y cada vez más, sobre todo con el cine más mainstream, más, ¿sabes? Que todo es como súper masticado, súper... Entonces, bueno, esa es la forma, o sea, más o menos de ahí viene la narración. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso de esa manera, naturalmente, el elemento audiovisual con el que me conecto es el sonoro, o sea, los planos sonoros es lo primero que viene a mi cabeza, o sea, veo como algunas imágenes, pero no son imágenes cinematográficas, son imágenes. Luego, ven los planos sonoros y después es que empiezo a darle una forma fotográfica. En ese sentido, tuve la oportunidad de trabajar con mi gran amigo, hermano, este, Michelle Rivas, fotógrafo venezolano, también fotógrafo del Amparo, este, y de jazmines, y bueno, fue un gran apoyo, y, o sea, en general, fue un gran apoyo para mí porque entendió esa manera, esa otra manera de acercarme, y me acompañó muchísimo desde la fotografía y desde conseguir ese encuadre, sabes, como muy, muy en la línea de lo que, bueno, de esta manera de contar. Es muy interesante cómo cuentas ese proceso porque si es ciertamente cuando ves la película y cuando, bueno, a uno que consume cine tras cine tras cine, pues sientes como esa labor de, casi de artesano, y por eso utilizaba la palabra tejer, porque es como una persona que va sumando cosas, que tiene un lienzo en blanco, lo va construyendo, y de repente puede borrarlo de un tajo y volverlo a reconstruir y un poco la historia se conecte de esa manera. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Muy bien. Estamos conversando con Nel Córdoba, una de nuestras cineastas venezolanas radicada en Barcelona o entre Barcelona y Madrid, según tengo entendido. Estudiaste, eres regresada de esa escuela fantástica que tenemos en Venezuela, la EMA en Mérida, en la Universidad de los Andes, y también has estado estudiando en España y obviamente has rodado aquí el sueño de Eva. ¿Qué sensación tienes o qué sensación tuviste a la hora de que ese espacio, que es un espacio mucho más de discurso, que es cuando se siente el peligro, cuando se siente ese deseo, esa ansiedad, esa necesidad de transitar, de caminar, de caminar a donde quieras, de ir a donde quieras con completa libertad, ¿qué sensación tienes en ese momento y piensas ¿debo dejarlo allí, que transcurra solo, quiero que sea más sólido, no temes que el mensaje se trague la historia? ¿Cómo equilibrabas esos dos momentos? Sí, eso que dices realmente ha sido como un reto de no caer en el discurso, de no quedar en una cosa como subrayada y que bueno, de lo que te quiero decir es que tengo derecho y quiero ser y quiero caminar sola sin que nadie me moleste, entonces realmente creo que eso fue un reto importante, ¿no? Como y insisto, creo que ha sido como la suma la suma de los elementos sonoros, del color, son como detalles muy pequeñitos que ayudaron a generar eso sin subrayar el discurso de una forma eso, tan elemental o tan algo así, ¿no? me costó bastantes montajes, o sea, yo duré montando no sé, casi un año porque no llegaba, justamente ahí no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba, y hasta que hubo un momento que algo de esas iluminaciones que aparecen de repente y dices como ah, y conseguí darle una vuelta a algo allí y fue como ok, ahora sí. Sí, sientes que desde fuera piensas que la planificación del corto, incluso la selección y la filmación pueda resultar relativamente simple, y digo simple entendiendo como el cine no es nada simple, que hay que sudarlo mucho para poder construirlo, pero sí sentía y miraba que el proceso de construcción en este caso estaba en la sala de montaje, es un, es como un volver y volver a armar y es como si estuvieses un mecano que tienes que mover las piezas constantemente hasta que engrana. Sí, totalmente, totalmente, hubo un trabajo previo que fue, hay dos cosas que lo hicieron posible, uno, el trabajo previo que fue el trabajo con la actriz porque me parece que es maravilloso lo que ella hace y, o sea, Catherine es una actriz revelación ahora mismo aquí, tiene una carrera preciosa y pudimos trabajar muy bien con ella, también la estrategia que montamos, o sea, hay actores fuera de campo que están trabajando con ella, incluso desde los ensayos, y hay, no sé, como que todo el dispositivo como se creó pues está bien porque permitió que pasara, que luego tuviéramos con qué trabajar en la sala de montaje, ¿no? Pero la construcción final fue en la sala de montaje y solo que ha sido muy, muy importante tener muy claro a dónde íbamos desde el comienzo, solo que desde el comienzo lo teníamos muy claro, montamos, sentíamos que no llegábamos, no llegábamos, no llegábamos hasta que finalmente llegamos a ese lugar. ¿Tú sientes a futuro que tu trabajo pueda ser un poco a la manera de Wong Kar Wai, esos directores que ruedan, ruedan porque están buscando esa imagen, persiguiendo esa imagen y que luego padecen mucho en la sala de montaje porque tienen que estructurar y armar y recoger todo eso? Honestamente no lo sé. No lo sé porque hay una cosa que para mí no existe el desperdicio. ¿Sabes? O sea, yo tengo una, por ejemplo, mi corto anterior pasó una cosa que era un corto narrativo, clásico, normal, dije voy a hacer una cosa seria y no lo pude terminar de rodar. Tenía un tiempo concreto, en un marco de una actividad que era un taller con Kiarostami y no lo pude terminar porque los actores se fueron. Y entonces me quedó media historia rodada y tenía un día para terminar, compromisos con festivales, no sé qué y al final monté un proyecto súper bonito que me da un montón de alegrías, que ha viajado, que ha estado en galerías, en fin. Y ese proyecto se montó con los retazos de algo que no se pudo hacer. Entonces, para mí eso fue como una gran experiencia, una gran lección y tú dices, no, el cine está en todo, no en la imagen perfecta. O sea, las posibilidades de una película están en todo. Puede ser que lo que tengas que renunciar es a la idea de la película con la que comenzaste el proyecto. Eso es una posibilidad. Pero también es verdad que, como decía Fernando Virri, que como toda película es un proceso de transformación y que no es la misma persona la que empieza que la que termina, pues a veces no es la misma película que empieza que la que termina. Claro, no es lo que buscas sino lo que encuentras. Exacto. Y en ese encontrar también hay una parte de tu propia historia, ¿no? Entonces, digo, bueno, si se puede llegar a perder alguna película de, sabes, que se haya soñado, que se haya pensado, pero salga alguna otra, seguro. Muy bien. Probablemente, como estás conversando y estás muy pendiente de lo que estás respondiendo, solo debo decirte que te han mandado saludos de Aragua, te han mandado saludos de Costa Rica, a uno muy sentido, te mandan bendiciones, bendiciones mi niña y mucho más. Mi padre. Muy bien, muy bien. Pues, antes de terminar y desearte mucho, mucho éxito con el sueño de Evo y por supuesto con la carrera, queríamos que nos hablaras un poco de Cacao Cinema antes de terminar. Ay, Cacao Cinema, Cacao Cinema es un proyecto hermoso, es la casa productora que he fundado, somos varios socios con diferentes backgrounds, arquitectos, artistas 3D, artistas, desarrolladores de videojuegos, no es que sean muchas personas, es que el pequeño equipo tiene este montón de habilidades. Y sí, porque todos se han formado, bueno, en diferentes actividades. Y ahora, bueno, no sé, nosotros, descubro, en mi caso personal lo que pasó fue que traje un proyecto de un largometraje que estuve trabajando mucho tiempo y que levantaba una parte de los fondos, la otra se caía, así y tal, y que no pude rodar, pues, digamos que en ese tiempo decidí volcarme a otra cosa. Entonces, empecé a formarme en realidad virtual, autodidacta, nadie hablaba de realidad virtual, fue como, no sé, me voy a buscar una esquina en la que nadie me vea de momento porque necesito sanar todo esto y toda esta cosa. Y ahí, pues, me apasioné encontré que había nuevas formas de narrar, que había nuevas formas de comunicar, que había nuevas formas de inmersión dentro del, no solo de las historias, sino de generar experiencias, de generar, en fin, sensaciones, emociones y, bueno, entonces empezamos como todos los tres, una carrera de, bueno, de trabajo, de investigación y ahora hemos enfocado Cacao Cinema, una parte de Cacao Cinema va hacia allí, luego, estamos abiertos a todo tipo de proyectos y actualmente estamos trabajando en proyectos de realidad virtual, sobre todo para desarrollos de instalaciones artísticas, museográficas y, nada, estamos como súper contentos, es como un bebé recién nacido, tiene un año, este, y, y nada, y ese, y más o menos eso, estamos, sí, este, y la idea es ahora como intentar, estamos trabajando en nuestro primer guión en realidad virtual, o sea, el primer guión serio, hemos hecho un montón de experimentos no hartos para el público, a nivel cinematográfico, me refiero, a nivel ya de lo que es instalaciones y bioarte y tal, sí que tenemos un camino andado y, bueno, ahora estamos en este proyecto y espero próximamente tener más noticias sobre él. Pues muy bien, pues deseamos tener pronto esas noticias, verlas, disfrutarlas también y que las historias pues sigan evolucionando, creciendo y el talento, pues bienvenido. Pues, Nel, por allí solo te leeré el último saludo familiar de tu tío Ángel y decirte además que muchas gracias por participar en esta decimónquinta edición del Festival Manuel Trujillo Durán que hacéis pisando los 40 años. Para nosotros es un gusto tenerte, tener a los 44 directores, a los 44 proyectos, las 44 películas que van a estar allí dándole mucho aire, mucho oxígeno y además un festival que va a ser una delicia. Los vamos a tener a partir del 13 de agosto en el Festival Manuel Trujillo Durán. Bueno, gracias. Gracias y bueno, también tengo que decir que tengo muchos años que no voy a Venezuela. Bueno, vaya junto, vaya junto con películas. Sí, exacto, pero ahí está mi película y hay una cosa para finalizar que quiero decir que para mí ha sido una delicia. El equipo ha sido 100% venezolano en el rodaje en Barcelona y ha sido como un encuentro en familia que además somos como una familia y ha sido de las experiencias más bonitas que he podido tener en todos estos años de trabajo cinematográfico aquí fuera. Y nada, quiero agradecerles a todos ellos, quiero mandarle saludos a todos y desearles lo mejor por el festival y que no se pierdan las películas de todos los realizadores porque es una gran selección. Algunas las he visto y otras no y creo que es una súper selección. Es una súper selección, estamos completamente de acuerdo. Bueno, agradecido de nuevo y un saludo también desde el Festival Manuel Trujillo Durán a todo ese equipazo venezolano que estuvo allí en el sueño pues a ver si nos encontramos pronto y bienvenida a Venezuela también en esta película. Gracias. Adiós.